Yo te di mi calor Te entregué el corazón tan mío No supiste apreciar Y ahora tú me lo das vacío Qué tristeza sentí cuando te descubrí Cariño En brazos de otro amor que te dio otro calor Mejor que el mío Mejor que el mío Mejor que el mío Él te dio otro calor Mejor que el mío Te dio otro corazón Pero vacío Él te dio otro calor Mejor que el mío Te dio otro corazón Pero vacío Pero vacío Pero vacío Yo te di mi calor, te entregué el corazón Tan mío Tan mío No supiste apreciar Y ahora tú me lo das vacío Qué tristeza sentí cuando te descubrí Cariño En brazos de otro amor en brazos de otro amor que te dio otro calor Mejor que el mío 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 Él te dio otro calor Mejor que el mío Te dio otro corazón Pero vacío Pero vacío, pero vacío Raúl Molina, González ¡Aló! Él te dio otro calor Mejor que el mío Él te dio otro corazón Pero vacío Él te dio otro calor Mejor que el mío Él te dio otro corazón Pero vacío Pero vacío Pero vacío